Hola a todos aquí en el obelisco, hoy 17 de diciembre del año 2023, acá visitando el árbol gallo de las presas cerveceras guatemaltecas inaugurado el 18 de noviembre hace un mes aproximadamente pues este es el ambiente hoy, pues bastante gente, muy concurrido en el lugar el obelisco son a 10 de la ciudad capital de Guatemala, pues mucha gente tomándose fotos hay algunos lugares bonitos para poderse tomar, entonces las familias pues vienen acá a distraerse y a divertirse en esta época de paz y amor muchos niños, familias, el tema que si es un tema frío para estas fechas entonces un clima frío y la gente pues tiene que venir abrigada por si ustedes quieren venir a visitar así que allá hay también unos Santa Claus para las familias que se quieren tomar fotos ya vimos que hay unas colas por ahí miren acá, la familia tomándose y allá un avión saliendo del aeropuerto internacional La Aurora así que sigan nuestro canal para más contenido vamos a ponernos aquí en frente para que ustedes puedan ver a los Santa Claus ya es la gran familia, nos va a tomar la foto muchas, son bastantes integrantes y aquí también creo que les prestan gorras para que puedan tomarse con el ¿qué precio tienen? ¿qué precio? 25 25 el precio de las fotos acá con el Santa Claus y ahí miren atrás como un gran fondo del árbol ahí va otro avión el aeropuerto está acá cerca, en la zona 13 unas cuadras de la zona 10 del Obelisco por eso es que se ven cerca aquí hay otro Santa Claus este sí tiene la vista en medio igualmente del árbol y allá pues hay otro que pues también la vista creo que le queda muy bien a este depende de las perspectivas que uno quiera ver bueno amigos así que invitamos a que sigan nuestro canal entonces saludos ¿qué le puede decir a nuestros televidentes del YouTube de Estuardo Camposeco? no sé saludos a Estuardo Camposeco que nos sigan que nos sigan que nos sigan en el canal de YouTube denle like eso hasta la próxima amo a todo decidido test 灰 ¿no? ¿no? no? si no 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 patro y no Bo no pero bueno con ARK